El Angel Care Sealer es un suero que se utiliza al finalizar el tratamiento de microblading y shading para obtener unos resultados cicatrizados hermosos. Es súper fácil de usar, lo aplicas con un microbrush y masajeas suavemente las cejas de tu cliente. La mejor parte de este producto son sus ingredientes naturales. Tiene aceite de jojoba que ayuda a minimizar la oxidación durante el proceso de cicatrización. Tiene rosa chinesis que ayuda a detener el sangrado, caléndula que ayuda a aliviar la irritación de la piel y también aceite de lavanda que es un excelente antiséptico y antiinflamatorio e incluso contiene vitamina A por lo que no sólo mejora el proceso de cicatrización de tu cliente sino que aumentará la retención de pigmento y mejorará los resultados finales en general.